¡Alegracia a los montes! ¡Para el santiagueño llega el carnaval! ¡Regresan los rudos, braceros de lejos! ¡Una la nostalgia, australia, al hogar! ¡Aquí el bravo llama, Santiago se adegra! ¡Sin ausencia y alto el regreso es cantar! ¡Alegracia el bravo llama, Santiago se adegra! ¡Sin ausencia y alto el regreso es cantar! ¡Alegres el mamá! ¡Y allá la trinchea se bombardeará! ¡En la danza crece un vestido fiestero y los musiqueros de la guitarra! ¡Alegracia el bravo! ¡Santiagueño estamos! ¡Nos llaman las carcas! ¡Llevo el carnaval! ¡Alegracia el bravo ¡Olegracia el bravo! ¡Alegracia el bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!